Pizarro días chicos, ayer se lió mucho, estuvo muy guay, voló un montón y un poco de resaca, no mucho, no mucho porque Sergio ya se ha tomado la mano de salto, estoy perfecto, pero de verdad funciona, a ver, sí, sí, funciona, algo, ayuda, vamos a probar, es mano de salto, se llama mano de salto, por algo será, la mano te uso, normal, le diste muchas hostias ayer, así no? Sí, así es, así es, así es, así es, la vida del par, el Texas, Texas, bueno, vamos a probar la mano de salto, a ver, tiene nopal, qué coño es el nopal, era un árbol, una fruta con pinchos creo, tiene B12, tiene B12, no funciona, según los mayas, según los mayas, sí, vamos a ver qué tal, todavía se había estado durmiendo, el Edu está cagando, no sé, todo muy bonito, Me metí en la piscina ayer, ¿no? Sí, no puedes pasar, joder, las cosas que hicimos ayer en la piscina, en serio, bastante, estuvo muy guay, has visto que parece que había una gallina aquí viviendo algo en el suelo, tipo, ya, en el sofá este está, vamos, que se deshace, pero bueno, nuevo día, nuevo desquicio, así que, Dendroids. ¡Suscríbete! 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 Estaba cocinando, se ve que se está liando parda. Tú que ha saltado el aceite de barrio, me has quemado el mazo, tío, me lo tengo mojado todo. ¡Suscríbete! ¡Sal! ¡Ah! Lo malo que, espérate, le voy a apartar que... ¡Oh, my God! ¡Qué liada! Pero yo creo que le puede saltar otra, ¿verdad? Ahora sabe ser la... ¡Oh, my God! Yo me entra esta chaví con el Columbus. ¿Saldrá? ¿No saldrá? Vamos a ver cómo explota el aceite. Me ha quemado el mazo, tío. Y ahora se va a quemar él. ¡Edu se la saca! ¡Oh, my God! ¡Brutal! ¡Estos quieren pillar! Tengo hambre, estoy reventado, estoy destrozado. Nos dormimos súper tarde, no hemos dormido nada, estoy agota. Estamos viendo peces de colores. ¡Ah! Muchísimo esto. ¡Oh, my God! Así que... ¡Albón diga flip! A ver, cómo va. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay, que me has pillado! ¡Ay, lo siento! ¡Ay, me has pillado bien, eh! ¡Pero huevo! ¡Haz olízo! ¡Ay, mi pelota! ¡Lo siento! ¡Ay, que el suerte me ha asustado! ¡Dale, dale! ¡Que me ha asustado! No me daje... ¡Ay! Se me da... Lo leve. Esto es donde te has que llevar la madriz, eh. Vamos a comprar el mayo. No me valdrá nada. No mola, no mola. No mola nada. Te explotas, te explotas. ¿Seguro? Me ha dolido mucho. ¡Ah! Se me ha dado justo en el huevo. Ha dolido por un poquito. A ver si duele. Ahora mola. ¡Aaah! Ya te ha dado mierda. Bueno, a chupar. Bueno, nos hemos venido a la playa a grabar el videoclip de Sergio. Hace mucho frío hoy. Hace mazo frío. Sergio está, vamos, helado. En invierno pasó calor. Eadu nos va a ayudar a grabar un poco de making. Llevo las mismas pintas en verano e invierno. Debo irse a ver aquí. Hostia, a verse. Grabar contra el viento. En la historia del videoclip de Sergio. Vamos a esperar a que pasen estos señores. Ya está, ¿o qué? No. La patada. La patada para cambiar Toño. Y la siguiente patada entra con hojas. Vale. Pues vamos a hacer lo del giro rápido para la entrada. Voy a hacerte un andando de espaldas. Es que no te ponemos... ¿Te has cagado? No, 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 no. Te has cagado. Ya veo, ya. Espera, espera. Vamos, ya. Ya ves, se me estalla. Te tenemos que meter vestido. Ha ido rebosando todo. ya está una caca de bufas hora de relax con el calor que has pillado no me extraña el más tranqui es chevy que está en casa está rojísimo ya mira que te lo he dicho al final me empapó las zapatillas disfruta disfruta del agua le he pedido específicamente para ti que nos la traen desde grecia adiós mira que le he dicho antes que se echará crema vamos a ver la espalda de sergio increíble se puede notar un poquito y no sé cómo te has quemado la espalda la espalda está ah que te has tumbado pero luego he puesto boca arriba pero la boca arriba no has dado mucho bueno va a quitarse la salecilla ahora a la salecilla molaría ponerse un copazo ahí en la piscina podremos bajarlo por la noche casi sabe lo que pasa nunca se sabe estuvo guapísimo hay que repetir hay que volver a licar mañana mañana sergio y edu están en la piscina bueno mal chaval que está la silla sergio y edu están en la piscina así que chedi les va a dar guitar les voy a hacer un suelo de guitarra pero no sé por qué no va a chedi les va a tocar su canción favorita a todos metal para piscineros ese es mi público otra oh my god dicen otra ah que claro que ya como es perfecto se veis salen cuéntame ha sido un dato muy grande me vestieron de gilipollas yo salgo en los hombres de paco salgo en la serie acusados el mundo de la figuración estamos hablando que es un asco pero bueno yo creo que es mejor tú que opinas o que opina tu gente que es mejor estar de público en programas en concursos de estos como la ruleta y demás o de figuración a ver depende depende yo prefiero decir si te mola ser actor y tal claro porque de figuración en en ahora figuración de relleno como lo llamen en la ruleta por ejemplo pues ahí es estás ahí y ya está pero te pagan también pero tú sabes una serie te mola la ilusión va subiendo eso es verdad puedes crecer en el mundo pero por lo general la figuración no les enfoca mucho la rellena salen de fondo el público al final es como el público pero de la serie es raro que llamaron tío pero no yo estoy con la cena ya que ya es tarde y hay que cenar así que cenar bueno estamos viendo el daily 700 justo va por la parte de chevy ya está la cena he hecho lo mismo que el primer día que iba a ser la comida y cena el primer día pero dijimos mejor dejarlo para el final no para tampoco comerlo dos veces lo mismo así que a comerla chevy está ahí solo que no entro vamos a cenar ya es por la noche muy tarde sergio como siempre pobrecillo mira es que además duerme como súper tranquilo y estamos viendo vídeos de vida súper guapo en verdad está jugando en serio estamos jugando estamos aburridos de locos te cagas bastante bien seguimos seguimos aludar joder que suerte tío seguimos jugando es que llevamos más de una hora jugando ya hemos metido 10 euros y hemos llegado 20 luego hemos bajado otra vez a 10 ahora subió a 20 ahora estamos a 17 y aquí seguimos es que estamos ya hasta la polla bueno al menos lo que decimos por ahora solo llevamos ganancia el tiro de tiempo hemos matido 10 y llevamos a la 17 por ahora todo el ganancia si nos aburrimos pues seguimos en Madrid y ya está si por ahora no hemos perdido hasta Sergio le ha dado tiempo a despertarse y volver a dormirse ha habido de todo ha sido increíble mira tío llega un ojo ahí hubiese sido increíble chupad la hoja de euros a chupadla nos vamos ya a dormir que llevamos más de una hora jugando no hemos perdido nada nos hemos quedado por ahora igual así que bueno mañana seguiremos a dormir que mañana nos volvemos ya para Madrid hasta muy guay pero hay que dormir que si no mañana verás encima todo lo que hay que recoger y pues a ver nos vamos ya a dormir así que buenas noches que ten por culo digo venga hasta luego a chupadla bueno bizarros días ya último día ya nos vamos y estamos aquí desayunando el desayuno de los chicos de boys y es el desayuno de los campeones pero échate aceite hoy voy a pillar también el mallet hoy no si juntamos los tres en una pirámide no hombre hay que desayunar es el desayuno de los chicos pero si pillas tampoco pasa nada vamos a desayunar que ya es el último día hay que recoger hacerse un viaje otra vez de mogollón de horas a ver en qué hostal abandonado nos colamos ahora no sé a ver qué tal ahora además cuando llegue a casa me tengo que poner a editar madre mía qué guapo te lo mazo cosas súper chulas esas cosas me encantan no no es verdad me encanta porque luego cuando no tengo cosas divertidas que editar es como bueno pero cuando es algo que mola lo cojo con muchas ganas y me pongo ahí a tope y mola mucho a mí me encanta editar es verdad la gente pues juega o ve pelis yo edito no tendrá que alterar eso mola es mi hobby así que a desayuno pues es hora de limpiar no se acaba y la casa es enana imagínate estamos aquí todos recogiendo pues nada timelapse de nosotros recogiendo vamos a ello bueno ya nos vamos Dios hace un calor horrible nos está recogiendo fatal pero ha sido un buen viaje yo le doy un 10 yo le doy un 10 también bueno vamos ha estado muy guay y tendremos que volver pero ya toca volver a la normalidad que pereza pero bueno así que nada ya sabéis si os ha gustado dadle like favoritos suscribiros donde estáis y venga hasta luego a chupar nos vamos